Muy buenas noches amigos del CEP, estamos en la gran final del CEP 2017 en Casino Castell de Aperalada, estamos en el último break del día 1A que ha reunido a 96 jugadores y entre ellos hemos tenido la suerte de ver a Martí Roca de Torres que fue el flamante campeón del CEP Aperalada 2016 y hace poco me parece que se ha llevado algún torneo que no ha estado nada mal ¿verdad Martí? Sí, me llevo un 5 rebais, nada que es coña, bueno ya lo ves aquí, el torneo que gané. ¿Qué tenemos aquí Martí? Explícanos, porque tenemos aquí en exclusiva un bonito brazalete que se lo entregan al campeón del Main Event de las World Series Europa, ¿cómo te sientes después de esa gran victoria? Pues tío, en el top de la montaña, ¿sabes? Pues ahí, ahí me siento y nada, esperar no ir ahora bajando, pero bien, bien, súper contento y lo único, la duda que me queda es que el brazalete pone 20.85, no sé qué, yo diría que no había tantos, digo a ver si me lo han cambiado por otro, son los 10 kilates, yo esperaba que fuera 24 kilates, pero bueno, por lo demás súper contento. Bueno, vemos que tira de ironía ahí Martí, nos gusta, nos gusta cómo lo explica, me parece que ese 20.85 porque cuentan los de Las Vegas de junio del 1 hasta el 80, si no me equivoco, y los de Rosbadov, pues siguen contando hasta el 85, pero en todo caso, felicidades por ese supertítulo, nos gusta mucho verte por aquí y queríamos preguntarte si después de esta victoria, ¿cambian algo tus planos de futuro inmediato, cambian algo el tipo de torneos que vas a jugar o te lo vas a tomar con calma y vas a seguir con tu vida como seguías hasta ahora? Bueno, ya lo he dicho bastantes veces que a priori voy a continuar bastante, o sea, poco a poco, bastante tranquilo y claro, me voy a poder jugar algún torneo más, evidentemente, seguro que cuando sea en verano el EPT y demás, pues juegas más tranquilo, con más banca, ahora aprovecharé y me iré a Praga seguro a jugar el EPT y demás, ya veremos hasta qué torneos juego, lo tengo que acabar de pensar, pero bueno, por lo demás seguir igual, jugando locales, meses online cuando esté todo más tranquilo, tratar de mejorar, ir pasito a pasito, así, con una comodidad, con un cojín ahí más grande, ¿no? Pero ya está, con lo demás todo igual, no creo que vaya a cambiar mucho. Pues muchas gracias Martí por la explicación y bueno, muchos de vosotros, pues podéis también a través de un satélite, con una pequeña inversión, por ejemplo, también en Casino Barcelona.es, muchos jugadores han clasificado al CEP a través de los años y muchos de ellos han conseguido grandes resultados y en el póker a veces ocurren estos cuentos de hadas, por así llamarlo, con un final feliz y nos alegramos que esta vez el campeón y el afortunado haya sido Martí, un jugador de Mataró, un jugador local, un jugador que se ha llevado además un CEP, nos hace especial ilusión que nos traiga este brazalete para compartirlo con todos vosotros. Le deseamos mucha suerte a Martí y que aproveche estos últimos minutos de break para relajarse, darse una vuelta y quizás mandar unas palabras a nuestros seguidores del CEP, si les quieres mandar un saludo. Pues nada, yo más que nada a todos los seguidores que he tenido estos días, que todo el mundo ha dicho que me ha seguido, que me ha estado pues mirando todos los días de torneo y tal y esto me ha hecho muy feliz y nada, agradecer a todo el mundo y todo el mundo del póker en general porque me han tratado siempre súper bien y especialmente los del CEP también y que disfruten hoy los que estén aquí del torneo. Bueno, pues muchas gracias por tus palabras Martí, que continúe el CEP bien y esperamos también verte aquí on top of the mountain. Y a todos vosotros, gracias por seguirnos, seguiremos en el día 1B, día 2 y día 3 de esta gran final que coronará a un nuevo campeón de España de póker. Hasta pronto amigos.